bueno pues le traemos ahí una mala noticia añade el mío así es decía corina que se siente muy ahí presionado ya se quemar ahí metí es cierto presionados por razones de que se llevaron el triciclo y no le hemos encontrado la cura no es cierto tratamos con él con él donde el taller que lo arregló la primera vez y se subió a verba y dijo no dijo no me comprometo porque ese material que usa ahí no lo tengo y aparte eso no sé si lo venderán allá en el pueblo dijo entonces la verdad no me dijo a mí va porque yo me bajé no me comprometo mejor si por gusto lo voy a tener aquí el taller mejor que no lo voy a arreglar medio mejor yo pienso que hay que ponerle unos puntos me dijo pero es en el mero pescuezo le dije que tiene que hacer asilo es cierto entonces hay que buscarle eso pero yo no lo tengo y luego a los siguientes días fuimos allá a la nueva concepción y entramos unos talleres grandes y le llevamos una foto de dónde estaba molesto pero tampoco dijeron que no tenían el repuesto para él y la pregunta es qué hacemos pues sería de preguntarle a porque en realidad ya ya vimos en varios lados y no le encuentran el repuesto para el triciclo como dijiste vos eso si lo usan más allá por el área tecumba ya llevamos una semana más que todo de que lo llevamos lo recogimos y la verdad es que doña delmi también se se puso triste pues que no lo llevamos y mire todas estas semanas y ahora venimos y no hay reparación para eso que ese triciclo que piensan ustedes decirle o hacer pues bueno estamos aquí dando la cara va porque no queremos recuerden que como ustedes se lo llevaron entonces no quiero que doña delmi vaya a decir bueno qué pasó con mi triciclo esta gente ya no me lo trajeron va sería de hablar con ella y si nos da un poquito más de tiempo para ver si en otro lado podemos llevarlo pero no dudo mucho como ya preguntamos en la nueva usted se dio cuenta que tiene por acá no se miran ya ya no se miran pues sólo como dijo a ti allá en tecum si se ve allá si se ve mucho es y de allá viene él de tecumán viene este ciclo y toda esta parte aquí para tu luz a ver si habrá algún taller para él y si lo hay pues hay que buscarlo detenidamente porque no es tan fácil y le vamos a preguntar a ella qué opinas y si nos da más tiempo o lo traemos de vuelta dios bendiga y a nuestro hermano del jesús guerrero familia del jesús guerrero nosotros decimos llevarlo porque le iban a reparar pero no hemos podido a ver si ya está también está haciendo hasta hacerlo como doña lola haga cómodo doña lola buenos días buenos días con permiso buenas tardes ya son las 12 ay dios mío buenos días ese primero entonces buenas tardes el tío ya está no se no puedo tocar nada que todos los ruidos ahora le tiene que poner un botón nuevo qué tal doña Adelmi cómo está me parece que volver a verla gracias madre Adelmi buenas tardes adelmi mucho gusto conmigo como ha seguido igual 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 como ha seguido por aquí por aquí no sé adiós gracias adiós contenta como está un famoso abráceme no vino mi esposa ay que bueno si no me da mi chico no podemos entre pase adelante gracias Adelmi ¿de mi chico? si es mi chico hola ya es la elchira 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 gracias a Dios se curó la nueva yo me enamore pero de esto este es olégano quiere ver una sumada o se la lleva llevo la camina una vez llévesela se la quiere llevar llévesela te la llevo tengo bastante es que eso es bien agradecido muchas gracias es bien agradecido con nada como se llama ella la que esta allá? es Griselda y ella la dianita yo me sorprendo esta esta plata hojita chiquitita cuantos años ya cumplió 14 ya cuando los 15 el 1 de octubre el dia del niño ah el dia del niño es tu cumpleaños va a haber fiestas fiestas verdaderos vamos a comer pastelito que Dios me de vida no importa que este alentadito si eso le importe si no para los 15 del cira tiene que ver algo ya reparó su mesa ahi le puse sobre otras tablas ahí porque ya se iba algún sol. El otro día, el otro día sí estaba, ¿eh? Sí, estaba ya. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Playbo, ya se aguado. Sí, ahí le puse. O sea, hay que quitarle el nail, ¿cómo se llama? Ah, pero está clavado, tiene clavado. Ah, entonces no lo quita. No lo quita. Ay, Dios, pues es que ese día, ah, ahorita ya la reparó, ¿verdad? Es que aquí está, ¿ve? ¿Eh? Este es el Playbo que tenía abajo, que hice. Esto ya se, ah, y ahorita ya la puso y ya. Esa mesa sí me trae una reflexión a usted. No, no les trae ninguna reflexión a ustedes. Díganme, alguien ahí que me quiera interpretar. Bueno, a menos aquí, pues hay mesa en cambio. La reflexión para mí es de que cuando ya uno está viejito, yo viene otro de las plazas. Ya quedaba así nada más, porque ya se veía guadán. Bueno, es de tu punto de vista, tú, y en la reflexión tuya, Cori, ¿qué? Ay, ¿qué le digo, Pablito? Reflexión. No, bueno, que... Este, primeramente, que esto trae varias reflexiones en el sentido de que, como dijo el tío, que cuando uno se mira viejito, ya sé que así, pero no es así, sino que el uso de que se le ha dado, pues, y en cómo ha terminado. Esa es mi opinión misma. Y para... Cata. Cata. Bueno, Cata ya dijo, ¿no? No, ella está viendo a los muchachos, como donde miren los muchachos y queda bien. Ah. Sí, de plano, me ha tirado hasta aire, le agarró a la mía. Apoyando, que rápido se enoja, a mí me gusta esta cara. ¿Sabes la reflexión que pienso yo de la mesa? Porque con el nylon puesto... Tiene una cara. Vale. Por eso a veces va a salir aquello de que dicen las personas, y no es que digan, es la verdad. En la calle... Uno se equivoca, ¿no? Mira cosas bonitas, pero el corazón a veces está... Está podrido. Podrido, lleno de maldad. Esa es la reflexión que yo noto en esta mesa. Porque mire, ya con su cobertor, se mira como que no estuviera todo añadida, ¿no? Pero al quitarle el cobertor, hay un gran susto que se da uno. Así que no seamos como esa mesita. Solo porrito encima, ¿no? Hay que ser por dentro y por fuera, ¿no? De buen corazón. Sí, porque eso trae otra. Muchas personas hablan bonito, pero su corazón por dentro, o todos que se van de esa persona, empiezan a criticar. Hay que ser... O sea, que se miran bonitos por fuera, pero por dentro de su corazón está lleno de maldad. Yo siento que sí soy por dentro, que fuera bonita. No, pero hable duro, no se oye lo que dice. ¿Oíste ti? Bien. No, si el tío es para burlarse, ¿quién le gana? Pero cuando uno le dice cosas a él, ahí está. ¿Y mi tocayo, dónde está? Ahí está, ahora está jugando mi tocayo. ¿Sí? ¡Vaya cita! ¡Julián! 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 Bueno, pues, Julián. ¿Haces caso, Julián, o te caes hinchos? Bueno. Julián. Cuéntale, doña Delmi, pues, porque... Bueno, doña Delmi, nosotros le traemos una mala noticia. Dijo, muy mala. Voy a ser yo quien se la voy a dar, dijo. Este, la verdad es de que nosotros... Mira, ya sé cómo se puso. Ahorita se va a poner a llorar. Le va a sacar las lágrimas. No. Fíjese, doña Delmi, que nosotros, el motivo de nosotros es porque nos llevamos a la vez pasada su triciclo. Y ahora, con esa gran pena, venimos de regreso otra vez a darle la mala noticia. ¿Quién no lo robó? ¿Quién no lo robó? ¿Quién no lo robó? ¿Quién no lo robó? Lo vendimos. No, que no hay reparación para él allá, ni en Aldea donde nosotros, ni en Nueva Concepción. Y viera de que fuimos a buscar a los talleres y dicen que de eso ya no lo componen, que no tiene reparación. Bueno, hay llena nueva ni en la aldea de nosotros. Por eso hoy venimos con esa pena que qué podemos hacer. ¿Se lo traemos así o sigue esperando a que se pueda ir a buscar más lejos? ¿Cómo? Porque la verdad es que no. No hay reparación para él, Daniel. Y como los días van pasando, les digo yo a ellos, va a pensar, doña Delmi, que bueno, ¿y estos qué? Ya me aparecieron con mis triciclos y como a usted le sirve también. Sí, es cierto. Entonces venimos ahí a ver qué opina usted de esto. Gracias. Gracias.